Adrien Broner estuvo considerado en algún momento entre los mejores boxeadores libra por libra, pero el argentino Marcos El Chino Maidana nos devolvió a la realidad de que Broner no es un boxeador espectacular ni mucho menos en cuanto a atributos boxísticos, pero sí muy mediático y bastante alardoso. Lo cierto es que Broner regresa este 6 de septiembre para medirse con Emanuel Taylor en un combate que tendrá lugar en su natal Cincinnati. Por supuesto que Broner, quien en sus últimas peleas ha pasado un poquito más del trabajo de la cuenta, recordemos su combate contra Molina, pareciera que está mirando más al futuro que al presente y si bien es cierto que ante Taylor sale como gran favorito, no debe descuidarse. Broner mira el futuro, anda buscando una revancha contra Marcos El Chino Maidana, con quien perdió de forma abultada y quien precisamente le quebró su invicto. También vislumbra la posibilidad de medirse contra el invicto Dani García. En el caso de Broner, recordemos que tiene un récord de 28 victorias con un revés, precisamente en que le influyó Maidana, y 22 de sus victorias han sido por la vía del knockout. Mira al futuro de Ian Broner sin pensar en su pelea del 6 de septiembre próximo contra Emanuel Taylor. Su mira está puesta en Marcos El Chino Maidana y Dani García, pero si por la víspera se saca el día, posiblemente lo veremos peleando el año próximo contra Dani García, tomando en consideración que Aljaimon promueve la carrera tanto de Broner como de García. ¿Favorito para vencer a Emanuel Taylor? Sí, con Maidana y con García es harina de otro costal.